Decimal, sí, decimal. Precisión, sí. Tres decimales. Después, lo áculo, en teoría lo quiero. Gradiane. Gradiane. O grado, sete decimales. Pero la precisión la quiero con cuatro decimales que me muestre en pantalla, cuando saque un dato, cuando haga una cota. Ya. Después, ¿quiere yo lo decir? ¿Clops? ¿Guay? O ¿Clops? ¿Para qué decir eso? Eso significa antihorario. O horario. Ya. Como no está activado, el autocar está midiendo en este sentido. Antihorario. ¿Y cómo tenemos que medir los ángulos en topo? Horario. Horario, ¿no es cierto? Entonces, para que los ángulos empiecen a medir horario, le tenemos que activar la casilla, lososity. El autocar, ¿cuál es igual? Es wel, we'. No, me voy a tomarубли. Entonces, ¿con qué unidad de medir, está digué, la máquina la conoce nada? Mi número. Esta parte es fundamental. Mm док, claro, para el momento gloriado. Okay, show! Tienen que hacer chiquillos cambiando a... Favorite... Miss... Miss... Myilario. Miles. Entonces, como las coordenadas están en metros, yo tengo que decirle a la autoca que lo pida en metros. Ya, ahora me voy a One Direction, me voy a One Direction ahora, aunque el grupo se disolvió. Al apretar One Direction, ¿qué les va a aparecer? El AutoCAD por defecto tiene el cero allá, pero ¿qué es lo que hemos estado diciendo en topografía todo el rato? En el norte, calamos el cero en el norte, le medimos el cero en el norte, ponemos el cero en el norte. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a la máquina? Otra vez. ¿De qué el cero lo queremos en el norte? No va a cambiar nada porque lo otro es una máquina estática lo que está al lado, pero no se lo hubo. ¿Qué tenemos que poner? Ok. Cero quiel. Vamos a cambiar todos esos puntos, pero en ese formato, entero, punto, decimal, coma, entero, punto, decimal. Nos vamos al AutoCAD, que aquí nos dice herramientas de dibujo. Vamos a poner la máquina abajo. Miren, van a cortar. Si se paran ahí y lo dejan un ratito, les va a decir que ahí ustedes van a ingresar puntos múltiples. ya está la muntedas. Le pongo la tensión. Aquí. Quédale. Miren.